Bien, todos los que pueden participar del concurso fotográfico que estamos largando pueden ser beneficiarios del programa Pro Huerta, que hayan recibido las semillas de otoño-invierno. Pueden ser del departamento Concordia, Federal, Fericiano, Federación y Colón, que es lo que abarca la extensión del INTA Concordia. ¿Este concurso en qué consiste? ¿Qué es lo que hay que presentar? Pueden presentar hasta dos fotos cada uno. La idea es que puedan mostrar el trabajo que hicieron en su casa, en su huerta familiar, produciendo sus propios alimentos. Y lo que nos interesa, más allá de la foto de la huerta, es que salga alguno de sus protagonistas, los que pusieron el trabajo en poder elaborar estos alimentos. ¿Hasta cuándo hay tiempo de participar? Hasta el 31 de agosto vamos a estar recibiendo las obras y una semana posterior anunciamos los ganadores. ¿Qué premios habrá para aquellos que presenten y resulten ganadores? Bien, hay tres premios previstos que tienen que ver con mejoras para las huertas familiares, que son instalación de sistemas de riego, medias sombras para las huertas de primavera-verano y todo lo que es kit de herramientas. Y además estamos pensando en algunas menciones especiales porque estamos recibiendo muchas fotos y muy lindas, así que seguramente vamos a prever más premios para poder entregar. ¿Dónde hay que enviar las fotos? Bien, pueden ingresar al INTA Concordia, ahí está el flyer, pero les adelanto el correo electrónico que es castaneda.milagros.gob.ar o por WhatsApp, me las pueden enviar al 3454-341035. ¿Quiénes serán los encargados de decidir quiénes son los ganadores del concurso? Viene difícil la decisión, la verdad que estamos muy contentos con las obras recibidas. Los jurados son un extensionista del INTA Concordia, del programa Pro Huerta, alguien de comunicación, también del área de comunicación del INTA Concordia, y un integrante de la comisión directiva del Fotoclub Concordia, como entidad externa.